Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis genial ahí en compañía de vuestros seres queridos. Mirad, hoy vamos a hablar de cómo podéis ganar dinero con tareas de freelancer con cuatro alternativas a Fiverr que existen ahora mismo en el mercado y que os pueden dar unas buenas ganancias. Todo el mundo sabe que Fiverr es uno de los más grandes marketplaces para hacer trabajos pequeños y rápidos a un precio más que razonable. Bueno, pues no es la única opción cuando tú quieres sacar dinero a alguna habilidad que ya tienes sin invertir ni un solo centavo. En este vídeo te voy a dar cuatro alternativas para que tú puedas generar ingresos con pequeñas tareas como freelance en plataformas muy parecidas a Fiverr. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Suscríbete para que siempre estés al día de todos los tutoriales que te pueden ayudar a generar ingresos rápido y mayormente sin inversión, aunque sí, hago vídeos para gente que tiene presupuesto y puede invertir en tráfico o en herramientas para generar ingresos más rápido. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y sin más dilación, vamos a empezar. Antes de decirte cuáles son estas cuatro alternativas, quiero mostrarte los números de Fiverr. Mira, este es un sitio que se llama SimilarWeb y que se dedica a ver cómo están las diferentes páginas y en este caso es Fiverr, ves aquí yo le he puesto fiverr.com Quiero que veas un overview que es una mirada rápida. Tiene la friolera de 53 millones de visitantes cada mes. Cada mes visitan esta página 53 millones de visitantes. Algunos serán únicos, algunos repetidos, pero oye, son 53 millones, que es muchísimo, muchísimo tráfico. Se tardan 21 minutos en estar en la plataforma buscando opciones. Tiene un bounce rate un poco alto, pero no pasa nada. Ves aquí, ves cómo van. 39 millones en febrero, 43 millones en marzo. Fíjate la tendencia, cómo va al alza. Y va al alza porque con esto de la pandemia, la gente está buscando más cosas para hacer desde su casa o está externalizando los trabajos que hacían antes en oficina, los están sacando a casa. Por lo tanto, ahora mismo es una muy buena alternativa poner nuestras habilidades al servicio de las empresas grandes o pequeñas para que podamos generar ingresos para nosotros. Quiero que veas más cosas. Estos son los países que la visitan principalmente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dicen estos números? Tú tienes que saber medianamente inglés o bien utilizar un traductor como Google Translator, las fuentes de tráfico, tráfico directo. Es decir, la gente va directamente a la página. También en búsquedas tiene un 20% que es bastante bueno. Y en mailing, tienen 491, Fiver envía mailing con propuestas para que la gente pueda tener más opciones de hacer cosas desde sus inbox. Vienen los referas, viene lo orgánico. Tiene palabras pagadas que son todas estas y palabras orgánicas. Como ves, todos son Fiver. Y esto, y aquí quiero que me pongas una tensión brutal, el tráfico. ¿De dónde viene el tráfico? YouTube. 52% de su tráfico social es de YouTube. 26% de Facebook. Luego WhatsApp, Pinterest y Twitter. ¿Qué significa esto? Videos. Tienes que hacer videos de tus gigs para Fiver. Luego hablaremos de este tema porque es un tema completamente diferente. Ellos gastan dinero en Google AdWords, en Display. Aquí están las fuentes que usan. Fíjate que hay mucho afiliado. Taddle Double, Indoleeds son de afiliados. Entonces aquí hay muchísimo afiliado que está promoviendo la plataforma. ¿Dónde están los intereses de la gente que compra? En computadoras electrónicos. Graphic Design. Ojo, porque a ti te estoy dando datos de los gigs que tú puedes poner. Graphic, Multimedia and Web Design. Programming. Video Games. Online Marketing. Ojo. Sea un poco listo y empieza a pensar qué tipo de gigs puedes poner. Y fíjate que la gente también visita Upwork y Canva. Ojo con esto también, que te estoy dando otro tip muy importante. Y la página Freelancers y Upwork, que son para freelancers, pero son más caras que Fiverr. Luego vienen algunos competidores y páginas similares. Y quiero que veas en las páginas similares Medium. Hemos hablado varias veces ya de Medium. Y fíjate que está dentro de los primeros lugares. En Pinterest también están. LinkedIn, Twitter, en fin, todas estas. Ese es un análisis de SimilarWeb. Y quiero que veas el de Alexa. Alexa, porque aquí te voy a dar otro tip súper importante. Esto que te estoy dando no es solamente para Fiverr, sino para las cuatro alternativas que te voy a decir ahora mismo. Mira, ¿qué quiere decir Keyword Gaps? Quiere decir que están trayendo tráfico de nuestros competidores, pero no a este sitio. Estas palabras llegan a competencia de Fiverr. Es decir, a las otras páginas que yo te voy a presentar. Freelance Work, Freelance Dashboard, Programming Jobs, Sitios de Programación, Coding Jobs, Sitios de Creación de Código. Luego hay más, pero como yo tengo la versión gratuita, no te voy a mostrar el resto. Y luego viene, atento, Easy to Rank Keywords. Alternativas de Fiverr. Si te fijas, mi video se llama Alternativas de Fiverr. Lleva la palabra clave Alternativas de Fiverr porque es fácil de rankear. Alternativas de Fiverr. Mira, qué interesante. En español, ganar dinero viendo publicidad. Y mira otro en español. Click Worker. Atento. Palabras que se pueden rankear con tus videos cuando subas tus gigs a las plataformas que te voy a decir. Luego mira, hay Boyer Keywords, es decir, palabras por las que la gente busca y tienen intención de búsqueda, que es Freelance, High People Online, Online Data Entity Jobs. Cuidado con esta. Esto es para que se te ocurran ideas a ti. Oportunidades de optimización. Palabras muy populares que traen tráfico a este sitio. Graphing Design Works. Aquí hay mucho trabajo. Content Marketing. Mucho trabajo. Design Logos. Web Design Service. Quiero que abras tu mente ahora mismo porque en otros videos que te voy a dejar por aquí, te he dicho cómo puedes ganar dinero con un poco de estas cosas. Así que atento. Porque esto, aquí hay dinero. ¿Vale? Miren las fuentes de tráfico. Y fíjate que una de las fuentes de tráfico es Temforest. En Temforest hay mucha gente que hace cosas para Fiverr. People per Hour, que tú ya conoces porque te lo he presentado y hoy la voy a reiterar. Upwork y Fiverr mismo. Y aquí vienen otras, ¿no? Los sitios de referidos. Fiverr, Freelance, Upwork, People per Hour. Bueno, los Top Keywords y luego las audiencias, el Overlap de audiencias. Quiere decir que la gente que está en Fiverr también está en Upwork. En Shopify, ojo con Shopify porque aquí puedes hacer tareas de asistencia administrativo sin salir de casa. Muy importantes. Freelancers, Quora también la tenemos aquí y Temforest. Bueno, y ya vienen una serie de cosas por aquí que son también muy interesantes. Que ya las verás tú con más calma y tranquilidad. Y voy a presentarte las páginas. La primera y que tú ya conoces es People per Hour. En People per Hour, si nos volvemos a nuestras referencias aquí, dice que las palabras donde hay oportunidades también es en Graphic Design, Content Marketing, Logos y Web Design. Bien, ¿qué puedes hacer tú? Te vas a People per Hour y te creas geeks. Hombre, primero te das de alta en la plataforma. Ves, yo ya estoy de alta en la plataforma. Yo ya tengo mis propios geeks. Tú vas a crear los tuyos y vas a buscar, por ejemplo, Graphic Design o Digital Marketing, que son de las oportunidades que tenemos que la gente ahora mismo está buscando. Vamos a dar clic en Digital Marketing. Y dentro de Digital Marketing tenemos varias subcategorías. afiliados, influencer, video, viral, mobile, email, grow, podcasting, conversión, un montón. ¿En qué tienes habilidades? ¿En qué eres bueno? Y ya le das clic. Por ejemplo, si a ti te gusta o dominas la plataforma Canva, en Canva tú puedes hacer logotipos, tarjetas de visita. Bueno, la voy a abrir porque es más fácil que la veamos en directo. Canva.com Y hay un montón de cosas. Vamos a ir a las plantillas. Mira los templates. Hay para redes sociales historias. Tú puedes crear historias para Instagram, posts para Instagram, para Facebook, portadas para Facebook, portadas de Twitter, un montón de cosas. Mira, invitaciones. Tú creas invitaciones y pones aquí un gif que diga, genero invitaciones, las invitaciones más atractivas, en fin. Tarjetas de visitas, currículums, postales, planificadores, camisetas. Hay de todo. Presentaciones para negocios, para sitios web, logotipos. También tenemos logotipos. Tarjetas de visita, facturas, propuestas, pósters, flyers, infografías, bla, 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 montonazo de cosas. Tú aquí, en Canva, gratis, es gratuita. Tienes una variedad inmensa para que puedas poner aquí 2, 4, 10, 20, 40, 50 gigs y acapares una línea de mercado, una categoría y empezar a ganar. Aquí ya sabes que pagan bien, depende de las categorías, pero algunas pagan muy bien. Si pones card, aparece business card, business card design, invitation, greeting, billboard, reading, tarot, esa es otra, card writing y esas otras cosas, cardíac, bla, 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 bla. Pero tú, si ves aquí, business, business card design, invitation card, greeting card, build that card, wedding card. En Canva tienes todo eso gratis para hacer las tarjetas. Y aquí te aparecerán un montonazo de tarjetas. De visita. Y aquí vendrán notas, invitaciones, de cumpleaños, para bodas, lo que sea. O sea, invitaciones, tienes incluso la categoría exclusiva de invitaciones. Y ya, puedes llenar aquí tus gigs y sacarte algún dinerito. Como ves, vamos a poner invitation card, por ejemplo. Y vamos a ver más o menos el promedio de pagos. 10 dólares. 115 dólares, madre mía, esto es carísimo. 25 dólares. 10 dólares. 45. Estos son logos, logos, logos. Todos estos son logotipos. Infografías, todo tipo de gráficos, logos. Como ves, no hay demasiadas tarjetas. Por lo tanto, hay un hueco para el que la gente pueda poner tarjetas e invitaciones. Estaría bastante bien. Y tú lo puedes hacer. Te haces cuenta en People Per Hour y ahí puedes poner un montonazo de gigs. ¿Qué otra página? Pues la siguiente página se llama Zirc. Zirc es otra página que también es parecida a Fiverr o a People Per Hour. Te haces tu cuenta, te logueas y hay un montón de categorías. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, bla, bla, bla. Para SEO, para writing. Si tienes habilidades escribiendo libros o poesías o lo que sea, fíjate que también tenemos creative writing. No tiene que ser solo copy comercial. E-book services. Transcripciones, en fin, hay un montón de cosas. Revies, también hay para hacer revies. Si tú eres bueno revisando aplicaciones, también puedes poner yo hago tu revisión de tu aplicación y la publico yo que sea. Puedes revisar websites, votaciones, questions, answers. En la categoría de negocios tienes un montón de cosas. Data entry. Si tienes un buen ordenador y tienes una velocidad buena con los dedos, puede ser una categoría interesante para ti. Asistentes virtuales. Presentaciones, hacer dinero. Algo y música. En fin, hay muchas. Aquí también está la versión de graphic design. Logos. Edición de imágenes. Acuérdate que en edición de imágenes hemos visto ya varias cosas para hacer. Poster y flyers. En fin, un montonazo de cosas. Programación, software, gaming, lifestyle. Muchas cosas. Gritting cards. Es que hay un montón. ¿Vale? Tú te das de alta y lo pones. Yo puse la categoría de YouTube porque yo hago muchos top names para YouTube, arte para YouTube, SEO para YouTube. Entonces lo puse. Y me aparecieron varios. Y mira los precios que llevan. 5 dólares, 14 dólares, 3.50 dólares. Así que aquí sí se puede poner menos de 5 dólares. 5, 24, en fin. Una serie de cosas. ¿Vale? Otra opción para que tú puedas trabajar ya sea con Canva o con cualquier otra. Si estás en mi lista privada tendrás muchas herramientas para hacer vídeos, para hacer wrappers, para hacer top names, para hacer un montón de cosas. Así puedes aplicar a estos sitios y empezar a sacarle jugo a esas cosas y no las usas para tu negocio online. Luego tenemos otra página que se llama JobDone. En JobDone es lo mismo. Ven en las categorías Business, Content Copywriting, bla, 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 bla. No tomes nota que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas suscribirte a este tipo de paginitas y meter todos los enlaces. Te sugiero que tengas una página en Excel, pongas cada una de las páginas y qué geeks pones en cada página para que luego no te hagas un lío y tengas que entrar a cada una. Le pones el tipo de página, lo que has puesto y el precio que le has puesto y de esa manera es mucho más rápido. Y también puedes hacer seguimiento. Bueno, ves que aquí hay precios desde cero hasta cinco mil y también puedes hacer cosas. Por ejemplo, sigo con Graphic Design para estar en la misma tónica. Y dentro de Graphic Design hay subcategorías. Caricaturas, cartones, graphics, digital publishing, drawing, ebooks, covers. Los que están en la misma privada tienen varios softwares para hacer ebook covers. Y miran los precios que llevan. 30, 25, 5. Esto es muy fácil. 15 para este tipo de diseños. 10, 5. Para producto también existen, claro que sí, las etiquetas. 5, 25, 10. En fin, hay espacio. Hay espacio para crecer en casi todo. Vienen en TechShare Designs. En fin, una serie de cosas que tú puedes aprovechar con lo que ya tienes o con las herramientas gratuitas que hay por ahí para trabajar con esto. Canva no es la única herramienta gratuita para esto. Otro día haré otro video con herramientas gratuitas para hacer este tipo de diseños. Bueno, y ese es Job Done. Es muy fácil hacerse la cuenta, muy sencillito y más fácil aún subir los gigs. No lo dejes pasar y hazte tu cuenta en Job Done. Y por último, la última herramienta ha salido en español, que se llama Vintepila. Y en Vintepila.es también puedes hacer, yo también tengo cuenta ya desde hace días, puedes meter gigs. Y hay también de todo tipo, marketing digital, negocios, programación. Esta tiene la interfaz un poco más parecida a Fiverr, incluso tiene el verde de Fiverr. Pero es lo mismo. ¿Qué diferencia hay con el resto de las otras que te he mostrado? Que está en español. Esta está más orientada al público latam, para que no tengas problemas de idioma. Entonces, estar orientada al público latam es muchísimo más fácil hacer cosas. ¿Qué cosas? Poner los gigs, las descripciones, la publicidad, en fin, ese tipo de cosas. Y tu comunicación con los compradores también es más sencilla. Lo mismo, un montón de cosas. Vamos a hacer diseño gráfico de logos, afiches, redes sociales, banners, caricaturas, invitaciones, portadas e-books, tarjetas. Montonazo de cosas. Hay montonazo de cosas para que tú puedas trabajar lo que te sea sencillo. Lo que más te guste. En lo que tú te sientas cómodo. Puedes hacer un montón de cosas. Arte para redes sociales, por ejemplo. Y dentro de arte para redes sociales, logotipos. Para el canal de YouTube. Mira, esta es mía. Betty R. Estoy ya aquí. Este, diseño de miniaturas para YouTube. Diseño para copy... Gráfico y copywriting. Posting, post para redes sociales, post para redes. Diseño de logo, diseño de tarjetas de invitación o letra impersonalizada. ¿Qué ventaja tiene esta? ¿Qué es nueva? Aún tenemos opción de poner rápidamente nuestros geeks y posicionarlos y rankearlos. No te detengas solamente en diseño gráfico. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, en negocios, asesoría de negocios, asistentes virtuales. Hay montonazo de cosas que hacer como asistente virtual. Mira, eliminar fondos de imágenes. Entonces, pasar foto de blanco y negro a color. Esto, yo te he puesto ya otros videos que te voy a dejar por aquí. Donde puedes hacer esto con herramientas gratuitas. Muy, muy fácil. Marketing digital. Por ejemplo, aquí, marketing de contenidos. ¿Qué puedes hacer con marketing de contenidos? Mira, diseño para Instagram. Contenido para cualquier red. Afiche comercial. Aquí, yo voy a poner, y te lo digo en exclusiva. Yo tengo un producto PLR que es de cuotes o de citas. Y yo lo voy a meter aquí para poner 100 cuotes por X dinero. Evidentemente no por 5 dólares. Y luego tú los puedes ir creciendo. Este es el básico. Pero si la gente quiere el source, quiere la fuente, el origen para modificarlo cuando quiera. Ya no son 5 dólares. Ese es un upsell. Que se puede poner en más. Vamos a ver si Alicia lo tiene para que veas exactamente lo que es el upsell. Contenido adicional. Entrega rápida. Elaborar plan de contenido. Diseñar el contenido para un mes completo. Y tarifa de procesamiento 20%. Aquí ya serían 5 más 7 más 15 más 20. Ya se lleva un dinero. Ya no son solamente los 5 dólares. A eso me refiero. Hay muchas cosas que puedes hacer. Video marketing. Con cosas que son gratuitas. O que si estás en mi lista privada, tienes montones de herramientas para trabajar con ello. Y con estas 4 páginas ya puedes hacer más cosas. Y luego solo tienes que promocionar. Promociona. Y vamos aquí de nuevo. Eso quería que pensaras mucho. Tienes este tipo de keywords que ya están listas para trabajar. Y luego el tráfico. ¿De dónde viene el tráfico? Vamos a ver si el tráfico de redes sociales que para nosotros es más sencillo. Similar web que lo tenemos más fácil. Social. YouTube. Hazte videos de tus geeks. Hay un hombre que se llama Creative Man. Que vende un montón. Y tiene un canal exclusivo. Para sus geeks de YouTube. Exclusivo. Es este. Te lo voy a mostrar. Se llama Creative Man. ¿Ves? Y todo lo que ves aquí. Todos estos videos. Son de geeks que él tiene en Fiverr. Él trabaja Fiverr. El mejor producto para categorizar e-commerce. Cómo tener productos e-commerce rápido. Chatbot avatar para categorías de Shopify. Facebook page likes. Están Instagram followers. Todo esto. Él lo hace con productos que promueve. Todo, todo son productos que él promueve en Fiverr. Él compra el software. Y luego le saca la rentabilidad. Haciendo lo que hace el software. Para la gente de Fiverr. Es muy, muy sencillo. Por ejemplo. Si estás en lista privada. Tienes Video App Suite. Y tienes todas estas herramientas. Intuas y outros. Covers. Makeup. Hacer makeups. ¿Cómo se llaman estas? Maquetas. Vídeos con slides. History Monarch. Que es para hacer historias en Facebook o en Instagram. White borders. El Video App Architect. Que es para hacer los video wraps. Custom Videos. Estos ya no. Estos no los tiene mi lista privada. Estos son premium. Pero las otras 8 sí que las tienes. Puedes hacer covers. Puedes hacer intuas y neutros. Y te vas a todas las páginas que hemos visto. A People for Hour. A Jobs Don'ts. A Cirque. A Vintepila. Y pones esos gigs a disposición de la gente. Y los promocionas. ¿Cómo los promocionas? Pues con un canal como estos. Y es muy sencillo. Él por ejemplo. Eso de los video wraps. Por ejemplo es esta. Frame Your Video. Le damos a dar click. Para que veas como lo hace él. Y esto es el frame para el video. Esto que aparece aquí. Le voy a dar al play. Pero voy a quitar la voz. Esto que aparece aquí. Lo puedes hacer. Con ese tipo de herramientas. Muy sencillo. Y lo empiezas a promocionar. Te haces tu canal. Solo de tus videos. Y ya está. No es complicado. ¿Vale? Bueno. Lo voy a dejar aquí. Te he dado ya. Cuatro alternativas. Para que tú puedas. Generar dinero. Haciendo trabajos. Pequeños. En los que no tienes que invertir. Nada de dinero. Con herramientas gratuitas. Y sin habilidades especiales. Son cuatro alternativas a Fiverr. Aparte. Si quieres estar en Fiverr. Pues excelente. Ya son cinco. Cinco plataformas. En las que tú puedes generar dinero. Pero con esas alternativas y Fiverr. Tú puedes generar ingresos. De verdad. Empieza a trabajar. Promocionate en YouTube. Promocionate en Facebook. Promocionate en todas tus redes sociales. No es tan complicado. Solo tienes que querer hacerlo. Y hacerlo. Lo voy a dejar aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Te invito a que veas el siguiente video. Que vamos a trabajar otro tipo de fuentes de ingresos para ti. Para que este año sea el mejor de los años. A pesar de lo que nos está pasando. Un saludo a Marketer. Espero que tengas muy muy buen día. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.